Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mi alma al caminar Se te olvidó abrazarme cuando el alma tuvo frío Y rescatarme de esta soledad Se te olvidó que siempre me juraste estar conmigo Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios y el corazón se va a doler Y vas a ver que estabas tan equivocado Y fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Fui quien te entregó tu corazón de frente Tú lo olvidarías Fui quien te creía Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Fui quien te entregó tu corazón de frente Tú lo olvidarías Vas a querer volver Fuerte el aplauso para Flavia Sanz Búscanos en Facebook No pierdas el dinero En Instagram Arroba No pierdas el dinero Y YouTube No pierdas el dinero Síguenos también A través de www.red1.com.bo No pierdas el dinero Solo por Red 1 Cada vez mejor No pierdas el dinero